El primero de esta semanita, pero tan cortita, aquí en Noti Radio FB, con un clásico de Adrián Barilari, Aún sigo aquí. Y recién lavé la puerca para no verte más. Y bueno, llegó el momento, como todos los días, de los especiales de Noti Radio FB y hay que estar al tanto de cuánto sale la multa por circular sin BTV en la provincia de Buenos Aires. Por eso, a continuación, la modificación respecto a la multa de la verificación técnica vehicular que fue realizada por el gobierno. Se anunció por parte del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires una suba en el precio de la multa por circular sin la verificación técnica vehicular, la BTV, o no tenerla al día. En el marco de la derogación de la cédula azul y ajustes en la dirección de registro automotor, la BTV sigue siendo elemental para poder trasladarse en cualquier vehículo. El valor de la multa por circular sin BTV en Buenos Aires. La actualización de la multa dejó el precio dentro de un rango entre 34.100 pesos y 1.137.000 pesos. Esto se debe a que el monto depende del valor de la unidad fija, que tras un anuncio del Ministerio de Transporte bonaerense subió de 1.010 a 1.137 en el periodo de mayo-junio. A esta multa se le suma otra posible sanción para quienes cometan esta infracción, que es justamente la quita y retención de la licencia de conducir al titular del auto. Así que estate al día, fijate si ya venció tu BTV, sacá un turnito, ponete al día para evitar estas multas. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Noti Radio FB.